Se acercan las fiestas para recordar a la gente y tratar de concientizar que no hace bien y que tendríamos que buscar otra forma de festejar esa fecha. El canal se ha puesto frontalmente en contra de la hiperotemia, el grupo entero. Estamos haciendo una campaña proponiendo que la gente ese dinero lo gaste en otra cosa. Quiere hacer algo de ruido, grite si quiere en la casa, pero con esa plata puede comprar algo bueno o hacer algo bueno a su propia mascota. ¿Qué le pasa a las mascotas? Más que nada porque, bueno, los que tienen mascotas sabrán, pero la pirotecnia son estruendos, son bombas muy poderosas, muy fuertes, y nuestras mascotas, tanto perros como gatos, tienen una capacidad audible mucho más elevada, perciben más los sonidos, entonces a ellos les afecta en peor manera que a los seres humanos, digamos. Mariana, poco es lo que sé si no me lo explican fácilmente porque es medio bruto. Manezco mucho las estadísticas. ¿Cuántas veces más se escucha un perro o un gato que yo? Y una persona tiene una capacidad audible entre 15 a 20 mil hertz, se mide de esa forma, y un perro puede llegar hasta 60 mil. ¿Cuatro veces más? Cuatro veces más, sí. A la flauta. Son muy sensibles, y no es solo la audición, sino que todo ese sonido, estruendo, bombas, en el animal produce una situación de estrés, de miedo fóbico, ¿no? Un miedo, el miedo sería una respuesta adaptativa a algo que es nuevo y a lo que uno se puede acostumbrar. Pero ya una fobia es una situación más agobiante, estresante, donde en el caso de los perros al tener esa fobia al sonido, al estruendo, buscan por ahí escaparse, huir, se lastiman, se vuelven agresivos en algunos casos, y en estas épocas es donde se produce eso, y hay mascotas que mueren por salir despavoridas a la calle, son chocadas por autos, se pierden, son situaciones feas, digamos. Físicamente uno ve que el perro agacha las orejas, saca la lengua, respira agitado. Físicamente sí, están totalmente alterados. Respiración, o sea, hay taquicardia, taquimnea, no sudoración, sino jadeo intenso, que es la forma en la que ellos manifiestan el calor totalmente. Escucha cuatro veces cualquiera que imagínese. ¿Nos han recomendado a lo largo de estos años, por ejemplo, abrazarlo, atarlo con trapos? Nada de eso funciona bien. Hay unos vendajes ahora que se utilizan que por ahí contienen un poco, es como una ayuda, pero lo ideal es tratar de tenerlos en lugares tranquilos o en alguna habitación, ponerles un poco de, si se puede, música, ventilador, algo que los aísle un poco, y si no, ya hay casos en los que esto no es suficiente, hay que medicarlos. Ahí va justamente. Pero la medicación tiene que, si bien la gente va y pide únicamente el medicamento, hay animales que necesitan revisación para que se le prescriba algo, ya sea por la edad, por alguna condición en especial, y si nunca tomó antes una medicación, para estas situaciones es conveniente que se lo vea. ¿A eso iba justamente? Son drogas tranquilizantes, pero tranquilizantes menores se los llaman, pero igual siempre hay que hacerlo bajo supervisión. ¿No darle nada a humano? Y no, en lo posible no, salvo que se prescriba. Hay drogas que a veces no son de uso de veterinario estricto, pero en algunos casos es necesario dárselas a las mascotas, porque las que usamos en veterinaria por ahí no son suficientes, digamos. Pero siempre revisándolo y en cada caso en particular, si no, no. Por eso, primero... Hay que consultar. Doctora, tengo este problema. Pero consultar con el paciente, no sirve que usted me pregunte si yo no lo veo, no lo conozco, tampoco ahí puedo dar mi diagnóstico o recetarlo tranquilo. O sea, ya no me hago tan... ¿Pueden sufrir infartos, sí? Se dice que no, pero el animal muere, es una muerte súbita a veces por un shock, por susto. Claro. O sea, para él ese mundo ha cambiado brutalmente sin estar preparado, porque ustedes y yo sabemos que va a tirar un cuete normal. El perro está tranquilo con esa gente, en la comida, y de pronto empieza esa cosa espantosa. Claro, sí. Es horrible para él. Se ponen muy mal y si son perritos adultos, a veces sí, es riesgoso para que se mueran, inclusive. Habló de violencia, y tengo entendido así, de gente que fue por ahí mordida por su propio perro, o algún otro integrante de esa cena, que no es de la familia, pero que ahí en medio de las atenciones tira la mano para calmarlo y ñácate el mordisco, porque el perro no es el perro de siempre. Exactamente. Hay toda una alteración en su sistema nervioso cuando pasan estas situaciones, entonces no son ellos, no es culpa de ellos, ni que son agresivos, sino que es la situación la que los pone así, de una manera que no se controla, digamos, ni por el dueño a veces. Entonces, primera recomendación suya, entonces, no a la pirotecnia. Y sí, por supuesto. Si fuera inevitable y no fuera imparable, bueno, lleve al perro a consulta previamente y diga, ¿qué hago? Según la edad, el tamaño, el estado, lo decían. Claro, o consultar, porque hay ciertas drogas que pueden ser más suaves o más fuertes, dependiendo la situación de cada perrito, cada gato, cómo responden ante estas situaciones. Los gatos también, solo que es un animal que tiene por ahí más acceso a escaparse, a refugiarse en lugares donde por ahí ellos se sienten cómodos y quedan ahí hasta que ya sienten que está todo bien y pueden salir de nuevo. Pero el perro es más dependiente a veces del propietario o del lugar donde está. El perro es donde quiere, el desgraciado viene, cuando quiere andan moviando por ahí, pero bicho torrante. Pero el perro está siempre al lado de uno, en la mesa. Claro. Y es ese pobrecito que está tirado abajo de la mesa en el momento temblando. Hay perritos que con cada fiesta o con cada evento así se potencia más cada vez los síntomas que tienen y hay veces que, bueno, que fallecen por... Estoy pensando que es cierto, cada vez que llega la época de... Cuando hay partidos de fútbol, por ejemplo, también se pone nerviosos. También partidos, a veces incluso las tormentas fuertes también los asustan mucho. O sea, el pobre bicho va perdiendo capacidad de soportar eso. Exactamente. Bueno, Mariana, nunca me lo han dicho tan científicamente el tema. Incluso hay alimentos que también ayudan a bajar esos estados de ansiedad. Pero todo lleva un proceso de acostumbramiento y de que se adapte a eso el organismo. Pero en situaciones extremas como ahora cuando se vengan las fiestas, que se tiran muchos fuegos artificiales, bombas de estruendo, es difícil. Por eso hay que tratar de concientizar a la gente, a la población, de que no use pirotecnia, que sería lo mejor. Lo mejor de todo. Y es una envoltura que se puede utilizar, lo que mejor resultaba son las vendas elásticas que por ahí usan los deportistas, los jugadores de fútbol. Y se hace un vendaje que pasa así como muestra en la imagen, primero sobre el pecho, por arriba de los hombros, se envuelve y se vuelve a atar así en la cintura. Eso produce una contención. ¿Como que el bicho siente el abrazo? Sí, algo así sería. Y a la vez es como que contiene la caja toráxica, que es donde se encuentra el corazón y los pulmones. Muy apretado, yo no me imagino. No, es como su... por eso se recomiendan las vendas elásticas, entonces hay como una distensión cuando el animal respira o jadea. Ahora se está usando bastante y suele tener buenos resultados, pero por ahí en un animal cachorro joven que todavía está conociendo esto, ya si es un animal adulto o que tiene demasiado miedo, no sé si ayuda un poco, pero no del todo. Me está diciendo que cuando es joven yo aguantaba más algunas cosas que ya no tolero como viejo. En el perro pasa lo mismo. Y la capacidad auditiva de los seres humanos también con la edad disminuye. Gracias a Dios. Y se hace más sensible, entonces el oído tiene su... No, no, yo lo escucho menos, pero igual no me gustan. Pero el pobre bicho, el pobre perro con él, cuatro veces más que yo oye un perro. Sí. Claro, ¿cómo no va a quedarlo con ese ruido? Totalmente. Pobre bicho. Los perturba muchísimo. Pobre animal. Y después, ¿qué pasó? Suponiendo que haya pasado, ¿no? Pasó la noche, aguantó con la... ¿Cómo se llama? ¿El sistema Wellington? Sí. Y con alguna cosa que usted le dio. Una gotita, algún comprimido. Comió bien, pasó todo. ¿Es el mismo perro al día siguiente o le quedó algún remanente de lo que él tuvo que soportar? Y hay casos que están normales y hay otros que quedan deprimidos, decaídos, porque sufren una agitación, un estado nervioso que los altera. altera su respiración, sus latidos cardíacos. Entonces, quedan... Algunos quedan como fatigados, digamos. Me ha dado mucho material para justamente que armemos algo acá con esto. Seguimos diciendo que no la perro tecnia, entonces. Sí, por supuesto. Sí, al mismo y no la perro tecnia, me gusta la idea. Mariana, gracias por esto y por haber venido con todo este calor terrible. ¿Cómo está la clínica allá? Bien. ¿Está todo bien? ¿Hala bien, sí? ¿Buenas consultas ahora al fin de año? Y más o... ¿Nos hacen caso con el tema de luchar contra las pestias que hay por ahí? La gente va a preguntar. Sí, la gente está muy preocupada ahora. Van mucho a pedir ayuda y recomendaciones con el tema de las garrapatas, las pulgas. Hay que luchar fuerte contra eso, ¿no? Y ahora sí, sobre todo en esta época, no se puede bajar los brazos. Hasta que no llegue el frío, es gravísimo todo. Sí, sí, sí. Todo, hasta marzo, abril. Buena tarea, Mariana. Un poco de descanso, mucha tarea. Bueno, gracias. Clínica de Veterinaria Animales, ahí ve todos los datos. Ahí tiene... Hablaba de alimentos recién. Bueno, vaya y averigüe. Hay alimentos especiales para momentos particulares también, según el tamaño, la edad que tenga su mascota. No siempre lo más caro, ni siempre el mismo alimento toda la vida. Y va a seguir cambiando con un poquito más de sutileza algunos alimentos. No vaya a comprar a los mercados cualquier cosa por ahí, ni lo más barato tampoco. Pero cuírales lo que necesita ese animal que usted tanto dice que quiere en el momento exacto de su vida. No, 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 no. Gracias.